¡Hola mis cuties! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este es su programa, a este es su canal. Es para mí un honor, un placer estar aquí con ustedes con un videíto más, con una receta más. Y bueno, en el video de hoy les traigo una receta de una mascarilla para nuestro cabello. Si tú sufres de problemas de la caída del cabello, falta de brillo, puntas abiertas y quieres reparar tu cabello, no sé si le has hecho muchas cosas últimamente a tu cabello, esta mascarilla es para ti porque te va a renovar tu cabello, te lo va a restaurar, como que si fueras al salón y pagaras una mascarilla de las más caras que ellos ofrecen. Así que yo te invito a que te quedes a ver el video hasta el final para que aprendas cómo puedes hacer esta mascarilla. Vamos a comenzar ya con el video. El uso de arroz en el cabello es buenísimo ya que es rico en antioxidantes. Una mascarilla elaborada a base de arroz mejora la textura de tu cabello, le aporta más brillo, le da salud, cura lo que son las puntas abiertas y reduce notablemente ese temido efecto frizz. Así que es buenísimo para esta mascarilla. Lo que es el aceite de oliva para el cabello es buenísimo ya que lo ayuda a hidratarlo y a darle brillo. Así que es muy bueno para esta mascarilla también. El uso de la leche en el cabello es buenísimo ya que la proteína de la leche ayuda a fortalecer y reparar y detiene la rotura y promueve el crecimiento para el cabello. Imaginen si ustedes tienen tantos beneficios para la belleza y para nuestro cabello hermoso. El proceso para hacer esta mascarilla es muy fácil. Si usted sabe hacer arroz es el mismo proceso. Voy a hacer la cantidad de lo que es media taza de arroz y le vamos a agregar el agua normal como se hace el arroz. Y lo vamos a poner a cocer hasta que ya esté pues ya el arrocito listo. Ahorita se los voy a enseñar cómo se ve cuando ya esté preparado. Miren ustedes acá ya se va cociendo el arroz. Yo le puse un poquito más de agua porque lo necesito aguanoso. Lo necesito aguadito porque pues es para hacer esta cremita increíble. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y bueno vamos a pasar a agregar los otros ingredientes. Y bueno la cantidad de aceite que voy a agregarle son dos cucharas de aceite de oliva. Usted puede agregarle aceite de aguacate, aceite de girasoles o aceite de almendras. Eso también está bien. Y bueno vamos a pasar a la licuadora lo que es el arroz. Ya trae el aceite. Y vamos a agregar lo que es la leche. También puse lo que son tres cucharas con leche y la leche de vaca. Y vamos también a empezar a licuar esta increíble mascarilla. La vamos a licuar, licuar, licuar hasta que miremos. Tenemos que estar viendo que nos quede esa mascarilla súper mezclada. Que nos quede bien suavecita. Que nos quede como espumita porque la vamos a aplicar en nuestro cabello. Y la razón por la que tiene que quedar así es para que cuando nos lavemos el cabello no nos queden residuos. Miren qué bello. Y bueno como pueden ver ya estoy lista para aplicarme esta mascarilla. Tengo mi cabello acá un poco despelucado. Pero estoy lista para aplicarme esta mascarilla. Me desenredé el cabello. Y miren ustedes aquí está la mascarilla. Miren que la consistencia como es. Para que vean ustedes la consistencia de la mascarilla. Desde las puntas hasta la parte de arriba. Miren aquí con los dedos. Vamos a empezar a aplicar. Y bueno vamos a aplicarnos todo lo que es la mascarilla en todo nuestro cabello. Una vez que ya hayamos terminado de aplicar lo que es la mascarilla en nuestro cabello. La vamos a dejar por un tiempo de 15 a 20 minutos. Y luego yo voy a poner lo que es una bolsa de plástico para mejor efecto. Y lo vamos a lavar nuestro cabello. Y miren ustedes acá. Ya nos quedó lo que es el resultado. La verdad el brillo es increíble. Me quedó súper suave. Y lo que veo que el cabello se me alisó. Así que no me lo he planchado. Ni me lo he secado. Esto es al natural. Y me encanta. Sí siento que se me fue el frizz. Y me dio mucho brillo. Pues cuties ha sido todo por el video de hoy. Espero de que les haya gustado muchísimo este video. Y también te invito a que lo pruebes. Ya que te va a renovar. Te va a restaurar ese cabello maltratado. Te va a restaurar esas puntas abiertas. Así que anímate a hacer este video. Y también te invito a que lo compartas con tus amigas y amigos. Para que así más personas se puedan beneficiar de esta increíble receta. Y bueno muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Es para mí un honor, un placer estar aquí con ustedes todas las semanas con un videíto más. Muchísimas gracias al programa Está Pasando. Gracias al canal 10 por tenerme todas las semanas con un videíto nuevo. Gracias al staff. Muchísimas gracias. Quiero decirles que los amo con todo mi corazón. Gracias Honduras. Y gracias a cada una de las personas que me siguen en todas las redes sociales. Y que se atreven a probar estas mascarillas. Quiero decirles que los amo con todo mi corazón. Que les mando muchos besos, muchos abrazos y muchas bendiciones de parte de Dios. Y que nos vemos próximamente con un próximo video. Bye. Los amo.